¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! Hola Nora, hoy 19 de marzo, te estimo quien regalarte este hermoso detalle, nosotros somos el Mariachi Juvenil de Colombia. ¡Fuerte el aplauso! 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 Yo le canto a la mujer que quiero tanto, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida. Yo le canto la canción que guardaba dentro de mi corazón, madrecita querida, es amor tan inmenso como el amor de Dios. Con su malvisita, ese día de tus santos, las estrellas y el cielo brillarán en tono. Yo le canto la canción que guardaba dentro de mi corazón, para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Señor, un fuerte aplauso. Bueno, seguimos a vosotros, pero quiero recasar a él, a vosotros, que no suelven ese malo. ¡Vamos! 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 Vá a preguntarte qué canción te gustaría escuchar! Tenemos... ¿La veña bendita? Tenemos Inosea... Mi talismán... ¿Mi talismán? ¿Mi talismán? ¿Caminó de la vida? ¿Cuál les gustaría de Vicente Fernández? ¿Cómo es que talismán? Los caminos de la vida ¿Caminos de la vida? Deprisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos separa sus cuidados Mientras tus manos trajan las distancias Es decir, en los años juveniles Los círculos y amigos El colegio, el alma, ya define sus perfiles Y entonces el corazón me aportó a pintar Un sueño de la infancia Cuando penetró las vidas del primer amor A la edad de tu poder Y por la gracia del sol Los círculos, el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y un grupo de ser los dos Luchando por un ideal Por el mambo son gritos de amor Refugio que se da un bar Reempezado, se trataba del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia A quien se quiere más Sigo a los hijos Son la profundación De la existencia De los tantos esfuerzos Y desvelos Para que no desvalide Nunca nada Para que cuando crezca Lleguen lejos Y puedan alcanzar la felicidad Pagada Y algo cuando desea Alguien con su decir A Dios De el frío De la ciudad Cuando espera Que su corazón Su corazón Va dormido Que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Estoy conmigo Si señor, fuerte el aplauso. Ahora quiero que no abras una espinta al frente porque vamos a hacer un hermoso homenaje para ella. Bueno, vamos con esa hermosa canción que se titula Sabes una cosa. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Y fuerte el aplauso que se escuche claro de sí Bueno, ahora vamos con el show de mariachi jovenino de Colombia y esto que dice así Hoy vamos con las papitas Y a ver cómo dice por aquí ¡Ay, Nora! Y a ver cómo dice por aquí A ver cómo dice por aquí Ahora vamos con el show de mariachi Y esto que dice así Un, dos, tres Mariachi jovenino de Colombia Eso, eso, zapatés Y ahora vamos con esto, este baile bien sensual Y esto que dice así Un, dos, tres Mariachi jovenino de Colombia El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Eso Como que se mueve Hoy nos vamos a invitar aquí a Tres señoritas que nos acompañen para bailar con el mariachi La primera Vamos a invitar también para bailar con el mariachi Vamos a invitar ¿Listo? Venga Gracias si me hace por acá ¿Crees que es la señorita? La voluntaria obligada La voluntaria obligada Vamos, vamos Vamos La voluntaria obligada 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 Eso, eso, ma' mi Faltad Vamos 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 La gustaría La la ley ¿Se ha aprendido el zapateo? ¿Se ha aprendido el zapateo? A ver, vamos a ver si nos aprendimos el zapateo Vamos con esto Vamos con esto, que dice así 1, 2, 3 ¡Mariachi! ¡Juvenil de Colombia! ¡Mariachi! ¡Mariachi! Ahora vamos con el bailecito del perro Esto que dice así 1, 2, 3 ¡Mariachi! ¡Juvenil de Colombia! El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile bajado Que lo baile empujado 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 El baile del perro Que lo baile helado Que lo baile Koja, 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 koja Koja, koja En mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo... ¡Hey! 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 Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo... ¡Hey! 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 el coro y el así I 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